Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder instantáneamente a las últimas noticias. Khan Yaman sigue dando que hablar últimamente tanto por sus éxitos profesionales como por su vida privada. El famoso actor, que es el centro de atención de la prensa de las revistas, especialmente con su vida amorosa, consiguió sacudir la agenda con una sorprendente confesión que hizo recientemente. Yaman reveló por fin una verdad que había mantenido oculta hasta hoy y confesó por quien puso fin a su antigua relación. Yaman había guardado silencio sobre los rumores que corrían sobre él durante mucho tiempo y mantenía una actitud reservada sobre su vida privada. Sin embargo, con su última declaración ha respondido a las preguntas que muchos se hacían. La confesión del famoso actor tuvo un gran eco tanto entre sus fans como en el mundo mediático. Khan Yaman anunció que puso fin a su relación pasada por una persona especial que actualmente forma parte de su vida, y con esta confesión, volvió a ser noticia en el mundo de las revistas. En su sincera entrevista, Khan Yaman subrayó que la decisión de poner fin a su anterior relación no fue fácil, pero lo importante que era para él hacer lo correcto. Yaman declaró, en aquel momento de mi vida tenía sentimientos muy encontrados. Por un lado, tenía una relación duradera, por otro, tenía que escuchar a mi corazón. No podía seguir reprimiendo mis verdaderos sentimientos, dijo, explicando el proceso emocional que había detrás de esta difícil decisión. Sin embargo, esta confesión de Yaman también reveló algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre su ex amante. El famoso actor señaló a una persona especial en su vida como la razón para poner fin a su anterior relación. Yaman, que se abstuvo de compartir su nombre, dijo que esa persona le abrió una nueva puerta y le hizo replantearse muchas cosas en su vida. Después de conocer a esa persona, comprendí mejor lo que realmente quería y lo que necesitaba. Me di cuenta de que tenía que ser honesto conmigo mismo y por eso terminé mi relación, dijo Khan Yaman, añadiendo que pasó por un proceso emocional. Estas declaraciones de Khan Yaman suscitaron muchas especulaciones sobre su relación con su ex novia. Mientras sus fans y los medios de comunicación intentaban averiguar quién era esa persona tan especial, el nombre de Yaman se mencionaba con frecuencia junto al de Demet Özdemir durante el período en el que puso fin a su antigua relación. Durante el período en que Özdemir y Yaman trabajaron juntos, la cercanía entre ambos dio lugar a muchos rumores y se afirmó que existía una relación entre los dos. Sin embargo, ambas partes negaron estas acusaciones en su momento. Ahora, esta declaración de Khan Yaman trajo a Demet Özdemir a la mente de muchas personas. La cuestión de si Yaman señaló a Demet Özdemir como la razón para poner fin a su antigua relación se convirtió en una gran curiosidad entre los aficionados. Sin embargo, Yaman prefirió no dar ningún nombre al respecto. No obstante, esta confesión trajo nuevas preguntas sobre sus relaciones pasadas y su vida actual. Más adelante en la entrevista, Khan Yaman también explicó cómo esta confusión emocional se reflejaba en su vida profesional. El famoso actor admitió que la agitación relacional de aquella época también tuvo efectos negativos en su vida empresarial y en su rendimiento. Por un lado, tenía que ocuparme de mis proyectos y, por otro, libraba una gran guerra emocional en mi interior. Se había vuelto más difícil que nunca centrarme en mi trabajo, declaró, revelando la presión que sufría su carrera. Sin embargo, Yaman declaró que cree que tomó la decisión correcta al final de todo este proceso y que está satisfecho de donde está hoy. Aunque estas sinceras declaraciones de Khan Yaman revelaron hechos sobre sus relaciones pasadas que nunca se habían oído hasta hoy, también suscitaron un nuevo debate en el mundo de los medios de comunicación. Con esta confesión de Yaman, se convirtió en una cuestión de curiosidad quién era esta persona especial en la vida del famoso actor. Especialmente sus fans empezaron a hacer predicciones sobre esta persona en las redes sociales. Mientras algunos fans afirmaban que esta persona era Demet Özdemir, otros sugerían que Yaman era un nombre que había conocido recientemente en el extranjero. Aunque Khan Yaman siempre ha mantenido una actitud reservada sobre su vida privada, con esta última confesión ha conseguido llamar la atención una vez más. Parece que las preguntas sobre cómo seguirá el famoso actor el camino de su vida y quién es esa persona especial seguirán debatiéndose en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Mientras Yaman recalca que ha empezado de nuevo poniendo fin a su antigua relación y subraya la importancia de ser honesto consigo mismo en este proceso, sus fans y los medios de comunicación esperan con impaciencia sus futuros pasos. Esta confesión también revela lo seria que es la relación actual de Khan Yaman. El famoso actor declaró que es consciente de los valores que le aporta esta persona tan especial en su vida y que siente una gran tranquilidad al estar con ella. Yaman afirmó, sé que ahora mismo tengo a la persona adecuada en mi vida y conozco el valor de cada momento que paso con ella, por eso creo que todo lo que he vivido en mi pasado me ha traído hasta hoy y lanzó mensajes esperanzadores para el futuro. Aunque esta confesión de Khan Yaman fue una sorpresa para muchos, se consideró una declaración importante para entender el mundo emocional del famoso actor. La razón por la que Yaman puso fin a su anterior relación fue otra persona, al tiempo que planteaba nuevos interrogantes sobre su relación con su antigua amante, y también ofrecía pistas sobre su vida actual. Sin embargo, el famoso actor prefirió mantener en secreto quién era esa persona y siguió manteniendo en vilo a sus fans y al mundo mediático. Aunque estas declaraciones de Khan Yaman desvelan muchas incógnitas sobre su anterior relación, también revelan lo feliz y tranquilo que está el famoso actor en su vida actual. Aunque Yaman afirmó que gracias a las difíciles decisiones que tomó en el pasado, hoy ha dado pasos más firmes y que está con la persona adecuada en su vida, también hizo hincapié en lo importante que es para él esta relación. Tras estas declaraciones de Khan Yaman, la prensa sensacionalista parece seguir investigando quién es esa persona especial en su vida. Sin embargo, el silencio de Yaman al respecto ahonda aún más este misterio. Es una curiosidad saber si el famoso actor hará más declaraciones sobre este asunto en el futuro. Sin embargo, por ahora, Khan Yaman parece seguir manteniendo su lugar en la agenda con esta confesión. Como resultado, la explicación de Khan Yaman sobre quién fue el motivo de poner fin a su antigua relación tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. Mientras esta misteriosa persona en la vida del famoso actor es seguida con gran curiosidad por los medios de comunicación y los fans, los futuros pasos de Yaman seguirán siendo vigilados de cerca. Esta sorprendente confesión se considerará un importante punto de inflexión para comprender tanto sus relaciones pasadas como su vida actual. Sí, nuestros valiosos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. Gracias. Gracias.